del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo los resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida. Y mi sangre es la verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera que el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. Y no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Porque acabamos de escuchar en la palabra, en la palabra de Jesús, que la Eucaristía es el pan de la vida. ¡Qué impresionante sería el cambio en nuestra forma de vida, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, si nosotros nos creyéramos la fuerza de esta verdad! Y Jesús lo repite tantas veces en el discurso del pan de vida, justamente porque sabe que somos lentos para entender. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene mi vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y a veces la pena, como andamos por el mundo, buscando un minutito más de vida, un minutito más de placer, un minutito más de felicidad, un poquito más de compasión, un poquito más de aplauso, un poquito más de reconocimiento y hasta un poquito más de salud física. Porque, claro, yo vení aquí por el Juanete que tengo para vos. Juanete que no me deja estar bien. ¿Y qué me aprecia Dios con que vos tengas un Juanete sano? Digo, el Señor tiene planes maravillosos con nosotros y nosotros estamos volándonos el mosquito. Venimos a la misa para que se me solucione este problema de la tiroides. ¿Me acordé de una? Que dice, hoy por la rótula me dice. La rótula. Que yo le recé por la rótula de ella. Al otro día dice, ahora la tiroides. Y así todo el día me va diciendo una presa distinta. Entonces yo digo, pero hay que hacerte de nuevo. ¿No será mejor que yo recé para que se te terminen todas estas dolencias físicas y vayas a cruzar para siempre con el Señor? Y la señora le dice, no, 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 padre. Tranquilo, tranquilo. Porque la sanación perfecta es la salvación. No el Juanete o la rótula, ¿entendés? Digamos el chasis. Se va a arruinar igual. O sea, vos te estás muriendo. Nosotros, servidores que vinimos ayer a este retiro, sepan que ya nos queda un día menos. Y esto es alegre noticia. ¿Ves cómo se ríen los locos? Esto es alegre noticia para los que están en vías de salvación. En cambio, para los que están en vías de perdición, es una maldición terrible tener que dejar este cuerpito que tanto mimamos, que tanto cuidamos, que tanto nos requieren, que es un tirano. Porque siempre le está faltando alguito. Ustedes me están escuchando ahí y capaz que ya la posición en ese marco medio incómodo les está haciendo saber de que pasan los años. Cuando el Señor te dice en esta misa, yo soy el pan de vida, te dice, yo tengo una vida con mayúsculas para vos. Los santos querían morirse para estar con Dios. Los cristianos actuales armamos estas misas para tener sana la rótula. Por eso hay una diferencia entre misas de sanación y misas carismáticas, ¿no? Espero que la de hoy sea una misa carismática para nosotros. Y que esos anuncios de que el cuerpo se te va marchitando, de que el pelo se va cayendo y que la panza va saliendo, sea un anuncio gozoso de que ya falta menos para la iglesia. Pero se lo pido con todo el corazón convencido de que es lo mejor, ¿ves? Es con mucho lo mejor. Hay que hacer un cambio de pensamiento para darse cuenta que esto es así. Yo soy el pan de vida, dice el Señor, el que me come, vivirá por mí. A ver, Jesús, ¿qué hay mucho? Vivirá por mí. Vivir por Jesús, les aviso hermanito, que es terminar así. Y basta con que ustedes se pusieran en esa posición por unos cuantos minutos y se darían cuenta lo incómodo que es. Y sin chorre sangre, ¿no? Simplemente estar así, un ratito.